Si eres una empresa del sector de turismo, deberías estar bastante preocupada por este tema del que vamos a hablar hoy, que es el Turista 3.0. Es un estudio que ha presentado la Agencia de Marketing Online Elogia, su oficina de México, basada en el volumen y la tendencia del turismo 3.0 o el llamado también turismo colaborativo y de cómo está trabajando ya en ese mercado, en el mexicano, donde se estima que de 60 millones de turistas, alrededor de 11 millones ya se podría considerar ese llamado turismo 3.0. En el estudio, en este post, tenéis acceso al white paper que se ha hecho, que está aquí. También hay una infografía donde se explica más claramente la diferencia entre qué fue el turismo 1.0, a qué se llamaba turismo 2.0 y a qué se le está llamando el turismo 3.0. La diferencia fundamental sería, el primero es el tradicional, aunque fuese online, era el de siempre, el que al final, pues para entenderlo es la diferencia, reservaría su hotel vía agencia o hablando directamente con el hotel. El turismo 2.0 sería el turismo social, el más online, el que igual usaría un tripadvisor o un tribago, el que se fía o se hace caso de las opiniones de otros, pero después reserva un hotel. Y el turismo 3.0, ¿qué es? Es el colaborativo, es el que de hecho directamente ya no va a un hotel, sino que usa Airbnb y se va a casa de otro, como hemos comentado en su momento en el blog. Esto no solo pasa con los hoteles, pues tenemos casos, el salto a la ruptura podría ser del 1.0 que coge un taxi, al 2.0 que lo reserva a través de una aplicación estilo MyTaxi, al 3.0 que usa aplicaciones estilo Uber, que ya son disruptivas en su sector. O incluso que a la hora de comer no pregunta al lugareño, no busca en Forest Square o en este tipo de aplicaciones, y busca en aplicaciones de consumo colaborativo estilo Cookening o Beep Eat, que directamente te permiten comer con otros usuarios indígenas del lugar. Es una tendencia a la que hacer caso, simplemente. Creemos que es un web de verbo bastante amplio, bastante interesante, y algo a lo que hacer caso, y sobre todo como empresas del sector de turismo, a lo que atender y ver cómo podemos paliar al máximo que esto nos perjudique lo mínimo posible. Y el unirnos a qué es lo que les está gustando de todo esto que pueden ver en Airbnb o en Uber, para tratar de, como empresas del sector, aplicarlo también nosotros en nuestra estrategia de marketing online. Otro post que creemos también bastante interesante de hoy, es uno que habla de la privacidad en el e-commerce, que da como un decálogo, no de normas legales, que ya están postuladas, sino de consejos de algunas prácticas de cómo utilizar la privacidad en el e-commerce. Y esto es todo por hoy. Estamos a viernes, que sepáis que vamos a estar dos semanas de vacaciones, así que volveremos a vernos en la segunda semana de septiembre. No os olvidéis de suscribiros al canal, para cuando volvamos, os llegue la actualización. Muchas gracias.